Y ya está Rocío con nosotros, conectada. Rocío, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Quería pedirle mil disculpas por el miércoles no estar con ustedes. No hay problema, tuviste un problemita de salud, lo contamos ese día. Por suerte ya está mejor y ahora podemos hablar. Primero te agradezco por hablar por primera vez, te estaban buscando todos los programas porque este caso fue muy comentado en la tele en general. Primero te quiero preguntar, ¿cómo estás hoy con toda esta situación, con una separación conflictiva, con todos los reclamos que escuchábamos recién en el informe? Y es complicado, es difícil. Si te digo que estoy bien, te miento, es todos los días tratar de salir adelante y por ahí cuesta y duele un montón, pero es ver a las nenas y sentir que sí se puede, es tratar de ser fuerte. ¿Cuál es el motivo de la separación? Tenemos muy buena relación. ¿Por qué se separaron? Las cosas no terminaron muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué se separaron? Me gustaría empezar por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no te puedo decir el por qué nos separamos. Nosotros teníamos varias cosas y por ahí yo me di cuenta que naturalicé cosas que a mí me hacían mal, que me lastimaban y que no me gustaban. Estaba enamorada y por ahí uno deja pasar esas cosas ya sea por él o por las nenas. Dejé pasar un montón de cosas, pero me di cuenta que por ahí yo me dormía llorando y eso marcó un antes y un después. Yo creo que darme cuenta por ahí que él se había ido del país sin avisarnos, yo creo que ese fue el click que dije esto yo ya no puedo. Eso te iba a preguntar porque siempre, bueno, a veces las separaciones son por múltiples motivos, pero siempre hay un click y fue ese. Entonces, cuando él se fue del país y ni siquiera te avisó, eso fue lo que te despertó y dijiste esto no es normal, hasta acá llegué. Claro, pasa que yo naturalicé muchas cosas que a mí no nos hacían bien o no era lo que por ahí nos habíamos planteado como familia, que era por ahí nuestro proyecto y teníamos muchas cosas en común y muchos sueños juntos y por ahí muchas cosas. Me di cuenta que naturalicé que no estaban buenas, que hasta me da por ahí vergüenza contarle a mis amigos o a mi propia familia. Muchas veces me quedé callada. Y esto que se haya ido del país sin avisarnos, sí, yo creo que fue un click y dije hasta acá llegué. Yo no puedo seguir naturalizando y normalizando cosas que no están buenas o que no hacen bien. ¿Qué cosas se fueron desvirtuando en la pareja? Esto que vos decís, teníamos proyectos en común, pensamos nuestra familia de tal manera y vos sentiste que a partir de algún momento, de algo en particular, eso se fue rompiendo y se fue modificando por voluntad de él, calculo. Y sí, pasa que en la pandemia estuvimos, como dice la nota, Paulo estuvo muy presente al principio con la ISA, fue todo así. Yo no miento, no tengo la necesidad de mentir. Fue así. Les digo, otra cosa no se podía hacer, estamos en plena pandemia en la que nos tocaba convivir y estar juntos. Y sí, él estaba muy presente, pero no te puedo decir el por qué, no sé qué pasó. Por ahí uno elige qué vida quiere llevar. Y uno no puede obligar a alguien a querer ser padre o por ahí a compartir los mismos gustos o eso. ¿Cuánto influyó la fama y el ingreso de un dinero muy importante? Obviamente le va muy bien a él porque es muy talentoso y muy seguido por muchísima gente. ¿Cuánto afectó eso en la pareja? ¿El nivel del trabajo de él, que era mucho pre-pandemia? No, no. ¿Eso lo piloteaban? ¿Cómo? Digo, si eso lo piloteaban, porque obviamente un músico exitoso se la pasa de gira, se la pasa tocando por todos lados y vos criando a los chicos. Es la historia de muchas mujeres de los cantantes. Sí, pero no, yo lo acompañaba, era, es más, por ahí cosas que él quería, que nosotras lo acompañemos y demás. Era algo que estaba planteado. Éramos muy compañeros nosotros. Imagínate, nosotros estamos juntos desde muy chicos. ¿Y qué cambió entonces? Yo creo que por ahí tiene mucho que ver, yo lo responsabilizo 100% a él, obvio, como siempre digo, pero cuando uno por ahí se rodea de gente o la misma familia, yo creo que tiene mucho que ver. ¿La familia también influyó en esta separación? ¿No te quería la familia de él? No sé, sí, no voy a decir que no me querían. No sé, yo la verdad que tengo notas de Janina por ahí hablando sobre lo que le ha pasado a ella y estoy muy identificada, es lo que les voy a decir. Por ahí yo admiro, te admiro mucho Janina, como tuviste por ahí la valentía y ese carácter de poder haber dicho las cosas en su debido momento. A mí nunca me dio la valentía, así que admiro mucho eso por ahí de Janina. Y sea jugador de artista, es como lo dijo ella, es la gallinita de los huevos de oro. Pero bueno, también lo admiro que tuvo los huevos para elegirte y elegir a tus hijos. Igual no fue un camino fácil, no fue un camino fácil. Diego tuvo los huevos, como vos decís, pero no fue un camino fácil. Fue difícil y la luchamos juntos. Las familias son complicadas. Entiendo que vos acá estabas con las guayinas de los huevos de oro y no sé si es tu suegra o tu suegro, que te manejarían la economía o querían dirigirte la casa, el auto, los chicos. Vos sos como la invitada de piedra. Claro. Peor todavía. Perdón, Rocío. No sirvamos todavía. Cuando además de todo piensan que vos querés los beneficios del hijo y dicen, no, pero si es nuestro hijo, lo criamos, lo educamos, lo formamos, ¿por qué va a compartir con vos lo que nos correspondería compartir con vos? Que de alguna manera somos los que te pusimos en el lugar que estás. Ese es el gran riesgo. Cuando los padres se creen los dueños del bienestar económico. Pero el hijo también puede elegirla a ella, defenderla. Por eso te valora vos. Y quedarte con ella. Ahí me quería detener en esto que señala bien Janine, que le pasó a ella, lo puedo contar perfectamente. En un momento, la pareja tiene estos conflictos que son externos, que son padre, hermano, tío, lo que sea, que se mete en el medio. Y el que decide es uno. Bueno, la pareja eran vos y Paulo, en este caso. Y él, evidentemente, optó por el otro camino, no por vos. No, es que, a ver, que a mí no me quiero no es el fin del mundo. No, claro, a mí tampoco me preocupaba. No, 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 en terminar la pareja. A mí me duele por mis nenas, no es por mí. Vos lo que reclamás es por las nenas. ¿No se hace cargo de las chicas como padre? No hablo de lo económico, quizás, sino de lo presencial. Tus caras dicen todo, te digo. Cambió mucho la actitud cuando llamé a Ana. Cuando Ana se comunicó con ellos, un montón. ¿Cómo fue, Ana? Yo la verdad que estuve muy sola. Y fue por eso que yo dije, bueno, hasta acá llegué. ¿Cómo llegaste a Rosensel? Yo me sentí muy sola. Yo tenía una nena de un año y cinco meses que estaba embarazada y yo estaba sola en la casa. Rocío, ¿qué te llevó a llamarla a Ana para que se encargue de tu tema? Cuando él se fue, yo realmente se me metí con la mano. Yo con una bebé de un año y cinco meses embarazada, sentí que cargué todo yo. Yo cargaba con todo. Porque era yo siempre la que se encargaba, más allá de los turnos de Isabela, que es la más grande. Llevé sola el embarazo. Si no hubiese sido por mi familia y mis amigos, yo el del segundo embarazo lo llevé todo sola. Y no solamente desde lo emocional, sino también desde lo económico. Porque realmente cuando empieza todo lo que es la discusión, o sea, ella dice a partir de que... Eso está bueno que aclares vos, Ana. ¿Qué está en discusión en la justicia? ¿Qué están pidiendo ustedes? Lo que está en juego son los derechos, no solamente de Rocío, sino también de sus hijas. O sea, la valorización de los derechos de ellos. ¿Qué es eso? Cuota alimentaria, nivel de vida. Claro, valorizarlo, acorde... Estamos hablando de una persona que, gracias a Dios, le va muy bien en lo que hace. Es un éxito. Hoy me decían una de las productoras... Un éxito rotundo. 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 Internacional. Claro, y hablar de repente con sus representantes y que subestimen económicamente las necesidades de Rocío o que le pongan un precio o un tope a cuánto puede gastar de luz, cuánto puede gastar de gas, es terrible. O sea, le ponen un cerco económico a alguien que, de alguna manera, tiene la capacidad económica para afrontarla. Y, por supuesto, ella pasa a un costado. Todo lo que eventualmente le corresponde te lo hacen notar. Bueno, es por las nenas, pero todo el acompañamiento que pudo haber hecho Rocío a lo largo de estos años, como ella bien dijo, empezaron desde muy jovencitos, empieza la subestimación. No, vos andá a trabajar. O sea, es una nena que recién acaba de dar a luz y que tiene dos bebés. Y así no lo fuera, son sus derechos también, ¿no? No, más allá de que son sus derechos, más allá de lo controvertido... Y los derechos de los hijos. ¿Vos por qué hablás en plural? ¿Quiénes son ellos? ¿La madre y él? ¿Los padres? ¿Él va con la familia a todos lados y son ellos los que dirigen todo? ¿A mí me preguntás? Bueno, ¿a vos o a vos? A las dos. Sí, no, yo prefiero... Primero habla Rocío y después contesto yo. Porque lo que ha vivido Rocío lo ha vivido desde el punto de vista de todo el grupo familiar. O sea, no lo vivió... ¿Cómo es esto, Rocío? Que te pregunto ya, Nina. Tu ex no decide nada, solo es la madre la que dirige. Porque como hablan en plural, generalmente uno se separa de una persona, ¿no? De dos o de tres. O de un entorno. No, él no es el que está atrás de esto. Claro. Es el padre el que se encarga por ahí de todo. Y él se metía en la vida de ustedes, ahí viene la crisis de ustedes. ¿Cómo? Porque vos hablaste todo el tiempo que fue cuando se fue afuera y te diste cuenta. ¿Vos por qué te ibas a dormir llorando? ¿En la convivencia, en la diaria? ¿Se metía el padre o la madre y no te dejaban hacer cosas? ¿Se metían en las decisiones de ustedes? Sí, por ahí muchos comentarios totalmente innecesarios y fuera de lugar. ¿Cómo qué? Más allá de eso, apuntar por ahí a ciertas actitudes que tenía él. Como siempre digo, yo lo responsabilizo 100% a él. Pero por ahí uno como, qué sé yo, yo el día de mañana a mis hijos yo le diría, escuchá, tenés mujeres, hijos, hacete cargo, andá. Apañar y vení, papito, quédate a dormir acá. Claro, porque hay un punto en que no le podemos echar la culpa al padre de él o a la madre de él o a cualquier familiar. Es un adulto. Si él ve que vos estás reclamando algo y todos se oponen, son sus hijos. Bueno, pero él también tiene el cerebro lavado y tiene un cassette metido que le dicen, te va a gustar, te va a estar en la calle, es tu plata, es tu talento. Yo lo pasé. Yo un día me lo saqué encima de yo a mis suegros. Diego no hacía nada. Él me elegía a mí. ¿De qué manera te lo sacaste encima? Agarré la carterita, caminé cinco cuadras, estaba viviendo en Tenerife, entré a la casa. ¿Puedo ser maleducada? Un poquito. Bueno. Cuidá el lenguaje. Una palabrota. Ellos decían que yo era la puta que me venía a quedar con la plata de él, te va a hacer un hijo y te va a dejar en la calle. La puta que... Entré a la casa y le dije, esta puta que está atolida con tus hijos lo quiere, lo cuida, lo ama. Dejale la guita a tu hijo que se la gana jugando al fútbol y vamos a ver si la puta se la gastó o no. Mirá dónde está la puta sentada ahora que fue 30 años. Laburando, madre de dos hijos, una familia divina. Y las cosas que me banqué, que aparte. A eso voy. Me parece que Rocío... Pero yo ahí tuve huevos y fue la última vez que los vi. Por eso me da la sensación de que Rocío, lo que vos querés contar, o debe haber una situación que describe un poco esto que vivió Janina. ¿Te pasó eso con los padres de él? ¿Alguna situación que vos te sintés cómoda? En ciertas cosas, sí. Me siento muy identificada con lo que vivió Janina. Vos te hacían sentir que no... A mí me pasaba que era el auto de Diego, la casa era de Diego, el perro, mi perro era el perro de Diego. Vos era la invitada. Yo estaba sentada en mi casa hasta que un día dije, esto no puede seguir así. Pero por supuesto. el auto de Diego, no, ese BMW es mío, me lo compró él a mí. Dame un ejemplo, Rocío, por ejemplo. El perro, contale del perro. Bueno, el perro también me pasó. Contale. Contá, Rocío, la discusión por los perros. ¿Perro? Tengo unos amigos que me regalaron el perro que tengo y antes de tener una Francisca los llevé al veterinario, a los dos, a otro que levanté de la calle, para ponerle las vacunas y que queden todo el día para ya desligarme de eso y enfocarme más en la bebé porque sabía que no iba a tener tiempo. Los llevo al veterinario y me entero que una semana antes lo habían llevado la madre y él a cambiarle el nombre, digamos, del dueño del perro. Ay, no lo puedo creer. Te cambiaron el nombre. Te cambiaron el nombre del titular del perro, del perro, que es un perro de ella. Y la discusión, o sea, ¿se acuerdan que muchas veces me han consultado? Muchas veces me han hecho notas preguntándome si cuando la gente se divorcia se pelea por el perro. No, la verdad que no. Y bueno, acá sí. Sí, sí. Sí, también. Rocío, lo último. ¿Qué le dirías a Paulo? Porque esta nota la va a ver, obviamente, en algún lado. ¿Qué le dirías a él? Yo a él, la verdad que lo admiro en lo artístico. La verdad que hay que saber diferenciar por ahí al artista y a la persona en cómo es en su entorno o en la familia. Para mí, él es, como se lo dije en varias ocasiones, él es el uno en lo que hace. Yo lo admiro un montón. Pero por ahí, en lo personal, deja mucho que decir. ¿Y a él directamente? ¿No le dirías nada? Me gustaría que la relación entre nosotros sea sana, sea buena por las nenas, más que nada. Me encantaría poder algún día tener un diálogo lindo con él. Ok. Gracias, Rocío, por la nota. Te mando un beso grande. Gracias a usted. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia. Tiene un miedo. Sí, tiene un miedo, bárbaro. Se cuida mucho. La compadre, es duro, hay que tener mucho carácter. Sí, obvio. La mamá y el papá lo sacaron de la casa. Si él se pondría los pantalones, es probable, es probable. Pero también tiene en contra a todos los fans, toman partido. Sí, pero por eso ya aclaró primero lo profesional de él. Gracias.